muy buena noche mi gente hola que tal dándole gracias a dios por una noche más con lo que son mi pronóstico y la base revelativa para mañana domingo 35 2020 pero antes de nada felicitando a la gente que juega en nueva york con el número 69 en el sorteo de la noche así que la gente de costa rica el 09 estaba super marcado ahí si alguien no jugó felicidades solamente lo puse en combinación pero estaba super marcado en la base salió el 06 convertido el 6 es el único número que se vira por eso los números con 6 son complicados siempre hay que juzgarle su contrario convertido la pareja de 6 es la única que se voltea 06 convertido viene siendo el 09 0990 pero nada mañana será otro día sin más pérdida de tiempo vámonos con el número 0550 vibración 5 para mañana domingo para mañana domingo 3443 4774 y 5995 miente costa rica y nicaragua ese 05 para allá y el número 59 que está en la base está aquí 59.95 59 está haciendo al lado 59.95 vámonos con mi palecito 85.8508 85.087 78.52 02 82 79.43 y 07 95 pueden jugar su combo allá en nicaragua la gente que juega winfoba pitri muchos winfoba salen de aquí señores y el número de los 3 nos quemaron con el monazo 7 el 972 nos quemaron por los puntos estamos picando cerca no muy dilatado vamos a agarrar un monazo teníamos el ayer nos quemaron por un punto hoy nos quemaron por dos teníamos teníamos el 974 salió el 972 ese mismo que está ahí 972 a veces salen delantados así que vámonos con la base 59 9.229 que salió delantado también para Nueva York 28 85 8 27 0 2 0 8 27 52 pareja de 2 y pareja de 8 supermarcado ese 0 8 80 si usted no quiere ver todos los números cuando yo le pongo unos números siempre vire el que está supermarcado como por ejemplo mire ahí está 29 92 y 29 92 usted no sabe cómo va a salir puede salir tanto como 92 como 29 como los dos que le puse hoy que fue el 76 y el 96 69 7 6 7 mire cómo está desde aquí está 85 558 88 89 98 89 98 vámonos con lo que son los numeritos de la base El primer número es el número 79 Número 7997 Un segundo número, el número 25 Mi tercer número, el número 87 Este número estuvo super caliente atrás Está en espera ese 87, está retrasado Próximo número, el número 8558 Se lo voy a poner por aquí No hay espacio abajo Ahí están los cuatro números para Costa Rica y Nicaragua Costa Rica y Nicaragua 8558, 7997, 2552 y 8778 Y el número 59 y el número 0550 5995 y 0550 Hacen apariciones para Costa Rica y Nicaragua Vámonos con los monazos Con los monazos, no podemos dejar los monazos Vámonos con el primer monazo Cojan lápiz y papel para que apunten Vámonos con el primer monazo 572 El 572 Segundo monazo, el 722 722 Tercer monazo 889 El 889 El 889 Y un cuarto monazo El 502 502 502 Así que ya ustedes saben señores Compartan el video Denle like Compartan el video Que más gente gane Anoche también hicimos bingo En Nicaragua Con el número 61 Cuando subí el video Todavía no había Puesto el resultado Así que ayer hubo premio para Nueva York Premio para Costa Rica y Nicaragua Así que ya ustedes saben señores